El amor de Dios nos hace cantar, aleluya Independientemente de cual sea tu situación Nosotros estamos dispuestos a adorar al Rey, hoy amén La Biblia dice en Romanos capítulo 8 Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Ni la muerte, ni la vida Nos podrán separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro En Él somos más que vencedores, aleluya O canta con nosotros Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia Tu amor es la roca, sobre ella estoy Tu amor es un misterio, y como me levanta Y cuando me rodea, me sostiene Dios Aleluya, aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar Aleluya, aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar Tu amor es sorprendente, tal y diferente Te va en aumento, muy dentro de mí Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena Siento que un canto se levanta en mí Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, oye cántale, aleluya Aleluya, aleluya Oh, díselo a arena Tu amor me hace cantar, aleluya Aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, tu amor me hace cantar Sí, Señor, aquí hay un pueblo que abre su boca en alabanza A ti, aleluya, aleluya Es que tu amor es suficiente, Señor Para adorarte, aleluya Aleluya, bendito sea su nombre Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar Aleluya, aleluya Oh sí, Señor, nos gozamos y agarramos Hay regocijo en tu casa cada mañana, Señor Porque tu amor es suficiente, tu amor nos llena, Padre Aleluya, bendito seas, oh Rey Grande es tu nombre, aleluya Bendito eres, Señor, dale aplausos al Rey en esta hora, aleluya Aplauda a tu Rey, Señor, bendito eres, Jesús Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador a ti Todo el honor, hoy en la iglesia es paz A mí ser la luz de mi amanecer a ti Todo el honor, tú eres mi todo Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador a ti Todo el honor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres, Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo el corazón Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Oh, sí Eres todo para nosotros, Jesús Y Jesús por ti siempre viviré Y por siempre cantaré Tú eres mi todo Y Jesús por ti siempre viviré Y por siempre cantaré Tú eres mi todo Y Jesús por ti siempre viviré Y por siempre cantaré Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Cantaré por siempre, mi Señor 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 ¡Gracias! 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 Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Y podemos estar seguros de que ni la muerte ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor Señor Porque eres Dios y nos amas Aleluya Adorarte, yo quiero adorarte Solo quiero una y otra vez Adorarte, bendecirte Yo quiero bendecirte Hasta que no quede nada de mí Yo quiero bendecirte Exaltarte Yo quiero exaltarte Hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor Adorarte Adorarte Exaltarte Con todo mi amor Adorarte Exaltarte Exaltarte De lo más Adorarte Y exaltarte De lo más Íntimo de mi ser Adorarte Adorarte Yo quiero adorarte Adorarte Oh dile Solo quiero Solo quiero una y otra vez Adorarte Bendecirte Yo quiero bendecirte Entrégale Entrégale todo a Él Hasta que no quede nada de mí Yo quiero bendecirte Yo quiero bendecirte Exaltarte 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 Yo quiero exaltarte Yo quiero exaltarte Hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor Levanta tu voz, iglesia, y dile Adorarte Adorarte Exaltarte Con todo mi amor Adorarte Exaltarte De lo más íntimo de mi ser Adorarte Adorarte Exaltarte Con todo mi amor Adorarte Exaltarte Adorarte De lo más íntimo de mi ser Adorarte Recibe Nuestra adoración Adorarte 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 Exaltarte Exaltarte De lo más íntimo de mi ser Adorarte 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 Exaltarte Adorarte Con todo mi amor Adorarte 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 Exaltarte Exaltarte De lo más íntimo de mi ser De lo más íntimo de mi ser De lo más íntimo de mi ser Maravillando estoy de ti 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 Tu belleza es indescriptible Difícil de expresar Tus obras son incomprensibles No hay nadie como tú, Señor ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible Majestad, entronado estás Maravillado, estoy de ti Maravillado, estoy de ti Santo Dios de quien la gloria es Maravillado, estoy de ti Maravillado, estoy de ti Santo Dios de quien la gloria es Maravillado, estoy de ti Maravillado, estoy de ti Maravillado, estoy de ti Señor, estamos maravillados de tu amor Oh Señor, Santo Dios de ti Maravillado, estoy de ti Maravillado, estoy de ti Tú nos has salvado Tú nos has libertado Cosas grandes has hecho en mí Cosas grandes has hecho en mí Cosas grandes has hecho en medio de tu pueblo, Señor Maravillado está donde tu presencia Maravillado está donde tu obra Santo, Santo y Santo Santo, Santo, Santo Tú estás orando ahora, Señor En cada corazón, en cada vida, Señor En medio de tu presencia sea manifiesta tu obra, Señor Restaura corazones en el nombre de Jesús, Aleluya Vendremos con gritos de gozo, con gritos de júbilo Correremos a ti, Señor, Aleluya Correremos al bien de Jehová Correremos al pan Correremos al vino Correremos al aceite Correremos al ganado de las ovejas y de las vacas Que tú has prometido para nosotros Nuestro lloro será cambiado en lamento Nuestra tristeza en baile, Aleluya Porque tú eres nuestro Dios Aleluya Señor 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 Hijo de Dios Señor Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios recibe hoy, recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Levanta tu voz y fece y díselo a él, y potey hoy Recibe hoy, recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Toda la gloria, la honra y honor Vale la gloria, vale la gloria Toda la gloria, la honra y honor Toda la gloria, la gloria, la gloria Toda 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 la gloria Gracias por ver el video